9 y 52 de la mañana se nos hizo un poco tarde, último tramo de desayunos informales. Vamos a dar paso a la próxima entrevista. Sí, vamos a conocer el emprendimiento que está llevando adelante Alejandro Montosi. Él creó la primera guitarra eléctrica fabricada con chapitas y los filtros, las colillas del cigarrillo, eso que queda después de que fumamos el tabaco. Vamos a conocer ya de primera mano cómo es esto, cómo suena y qué tan difícil fue elaborar esto con toda la lógica del reciclaje, de reutilizar y todo esto que ya nos contarás. Bienvenido Alejandro Comandos. Bienvenido, gracias. Sí, todo comenzó cuando conocimos las placas que fabrica Teco. Son placas 100% recicladas de colillas. ¿Querés levantarla? Así podemos hacerle una luna de tomo y la vamos viendo. Este material, que es del protector, es de 100% de colillas de cigarro, que es de acetato celulosa, que es muy similar al plástico que se usaba en las guitarras de los años 60. Yo ya hace un tiempo tengo mi marca de guitarra tradicional de madera y bueno, a uno se le explicó, bueno, vamos a probar qué podemos seguir para hacer una guitarra. Nosotros somos dos, somos Erika, que es de Canelones. Sí, tú de Maldonado. Ahí va, yo soy de Maldonado. Erika está estudiando diseño industrial. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a empezar. Empezamos con las perillitas, que también los plásticos que les quiero. Y después empezamos a ver qué material puede ser el ideal para el cuerpo. Entonces decidimos el plástico de las tapitas de botella. Que llevó un tiempo, porque no es lo mismo trabajar madera, que la podés lijar. La madera es fácil, la lijas, pero el plástico no se puede lijar. Queda blanco. Claro. Hay mucho, hay que fundirlo, ¿no? Es que, entonces, de las tapitas tuvimos que hacer la molienda, ver el patrón para combinar los colores. Queda como un marmolado. Muy linda. Sí, claro, espectacular la guitarra. Claro, quedó muy linda. Sí, sí. Empezamos a ver el cambio. Es como... Claro, podés probar, porque las guitarras tradicionalmente son de tres piezas de madera, son de dos, de una, casi un bloque solo. Ahí va. Tuvimos que ver qué tan pesada, porque no puede ser ni muy pesada ni muy liviana. El grosor, porque lleva unos micrófonos que van para adentro, que tienen que subir o arrajar. Acá hay llaves, tienen cavidades. Entonces, logramos exacto. Las marcas tradicionales pesan entre 3,2 y 3,8. Estas pesan 3,8 justo. O sea, el cuerpo es un poquito más finito, más cómodo. ¿Y en cuanto al sonido, lo altera? ¿Funciona igual? Hice... Trabajé exactamente igual que las guitarras tradicionales. O sea, suena igual que cualquier otra guitarra eléctrica. Suena igual. Es 100% funcional y las dimensiones son exactamente iguales, únicamente que varía grosores, que hay muchas marcas que tienen estos grosores. Pero es 100% funcional, igual. Cualquiera que tenga una telecaster... Esto es un modelo telecaster, inspirado en un telecaster, que es de la marca Fender Nota Americana. Cualquiera que toque una telecaster es lo mismo, lo va a sentir un poquito más finita, más cómoda. ¿No dijimos el nombre? Requitara es el nombre. Sí, requitara, requitara, requitara. Requitara es que es de reciclaje, reinventar. Equitara sería guitarra en griego, digamos. ¿Esa es la primera que hacen? Esta es la primera que hicimos. Ya estamos en otras más, que ahora ya estamos... Como podemos... Nosotros empezamos a moler muchos colores, tenemos mucho material. En esta guitarra, por ejemplo, se fundieron 5 kilos de tapitas. Y el grosor no es... Lo bueno es que también podemos sacar muchos residuos de la calle, porque son 5 kilos y queda finita. Cuando más producciones, eso también es lo que nos gustó, que podemos sacar mucho y lograr algo así. ¿Para qué se podría aplicar aparte de para guitarras? Porque supongo que si se puede hacer una guitarra, se puede hacer muchas otras cosas. Una banda completa. Sí, claro. Es que la idea es seguir, o sea, seguir haciendo. ¿Esto es para uso personal o pensás fabricar al punto de llegar a vender? La idea, o sea, comenzó como un proyecto de lograr, pero sí, la idea es ya empezar a vender. Ya estamos tomando pedidos. ¿Cómo se contactan con ustedes? Tenemos el Instagram, que es arroba requítara, y después de un teléfono contacto... Requítara, que es requítara, es con K y con TH, requítara. Requítara y latina TH. A más que lo pueden poner ahí en la producción. Requítara. Tengo una consulta sobre el tema de las colillas. ¿Cómo haces para que no le quede olor a... Las colillas las recicla Teco, que a nosotros ya nos llegan la placa pronta. Ah, bien. Que no tiene olor, o sea, el proceso es muy profesional y llega, igual que es una placa de plástico. O sea, es el mismo el brillo, todo es... Lo blanco que estamos viendo ahí. Ay, sí, porque se puede con pigmentos ir combinando los colores. Vimos las perillitas con pigmento y tintas, hicimos igual que cuerpo. Hay muchísimas variedades que se pueden hacer, y es como hablamos exactamente de eso. Después, queremos seguir, obviamente queremos seguir, porque todo fue diseñar los moldes. Diseñar el molde, porque la molienda se funde, se funda calor, va un molde. Fue un proceso, hacer los moldes, hacer el tamaño, pensar, ver la temperatura. Para nosotros es todo nuevo. O sea, si bien... Ahora, claro, esta es la primera y ese proceso todavía no... Estaban aprendiendo sobre la marcha, pero a nivel de costos para generar el insumo de la guitarra, sí, en relación a las otras con las que trabajaban. ¿Termina siendo más costoso, menos costoso? ¿Cómo varía eso? Lo que pasa es que eso también depende también de lo que quieras lograr. Nosotros en estas, lo que vamos a hacer, el material del cuerpo siempre va a ser el mismo. La terminación va a ser siempre la misma, lo que va a variar en costos, va a ser los componentes. Las guitarras tradicionales, hay muchos factores que pueden variar, muchos factores. Quemadera, cuántas piezas, el acabado, los plásticos generalmente ya tienen su brillo. Pero después que vaya ya el proceso ya a su fin, ya va a ser mucho más cantidades y va a bajar los costos. Y para conseguir los insumos, por ejemplo, las tapitas, entiendo que con las colillas no las tienen que juntar ustedes, pero las tapitas sí, como... A nosotros nos las hacen llegar Plasticoin, que es un proyecto allá de Maldonado también. Sí, muy bueno. Muy bien, y nos hacen llegar las tapitas. Peco nos hace llegar las placas. O sea, estamos en conjunción, como todos en el mismo rumbo. Y la idea es, obviamente, sacar los residuos del medio ambiente. Estamos todos para esa y... Qué bueno. Y el resultado es música, o sea, termina... El resultado es música, también... Cierra divino todo el proceso, ¿no? Lo lindo de esto es que cualquier chico... Nosotros recorrimos muchas academias, estudios de grabación, estamos hablando con músicos de renombre que... No llegamos ahora, pero van a salir de probarlas. Y en las academias a un chico es agarrarla... Y a veces uno se aburre cuando arranca, recién arranca, pero... Se inspira mucho, le colgás este que se inspiran. Esa es la idea también de inspirarlos a estudiar. Es la esencia de la guitarra encima, ya sabe que sea una guitarra tiene mucho atrás. Alejandro, muchísima suerte. Ojalá este proyecto y todo el emprendimiento pueda expandirse a su máxima escala. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, ¿eh? Nosotros no tenemos que...